Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Moñitos, en el departamento de Córdoba Y vamos a hablar de un tema que es común a todos los colombianos Y es el tema del cultivo del coco El coco que conseguimos en todas las esquinas Que nadie se pregunta de donde salieron Fuera de eso, nadie piensa que haya un cultivo especializado en este producto Sino que es simplemente por ahí recogido del piso En alguna playa del océano pacífico o del océano atlántico colombiano Resulta que acá se dedicaron al cultivo Arrancando de donde, de menos cero ¿Por qué? Porque no había un paquete tecnológico que permitiera avalar las tecnologías Que se utilizaron hace 30 o 25 años para iniciar una explotación intensiva de este producto Buenos días, aquí estamos en la finca Montemar Corregimiento de Río Cero, perteneciente al municipio de Moñitos Una finca que tenemos 25 años, está cultivando plátano y coco Lo cultivamos, lo llevamos para Cartagena y Barranquilla El coco lo sacamos y lo vendemos menudeado aquí A la gente que viene a comprarlo, se le vende de un ciento, medio ciento, de 25 Y así lo dividimos, estamos a nivel del mar, orilla de playa 30 hectáreas de finca Y orilla del mar a 360 metros de ampliación de mar Por un kilómetro de ancho, de fondo Tenemos 25 años, está trabajando en coco y plátano Ahí el plátano lo cultivamos, lo sacamos en Garrucha Y lo embarcamos en camión para Cartagena y Barranquilla Bueno, estamos en el municipio de Moñitos Donde la economía es muy dura Pero aquí nos defendemos con el platanito y el coco Ahí nos ayudamos unos a los otros, remediándolos a unos y a otros Menudeados Y ahí nos ayudamos unos con los otros aquí en la vía de Moñitos Corrimiento de Río Cero El corrimiento de Río Cero La economía es de pesca, cultivo de plátano, coco, ñame, yuca, arroz, maíz Es un corrimiento muy pequeño Y así vivimos los habitantes que vivimos aquí en Río Cero A orilla del mar Aquí hace 25 años que yo empecé a trabajar Soy el encargado de la finca Y cuando yo entré a esta finca por el momento no había nada Empezamos en esta finca primero con la mitad de área Sembrando primero empezamos con el cultivo de plátano Y ahí el segundo seguimos con el de coco Y ahí fuimos arrancando hasta que llegamos a cultivarla toda Pero parte por parte hasta que la emparejamos Hoy en día ya la finca nos está produciendo Más o menos un 80% de producción Y todo ha sido vendido, todo se desvende, todo se saca Y gracias a Dios nos ha ido bien en la finca Y por ese mismo momento estamos ahora Y la finca está hecha y está parada Por aquí en el corrimiento de Río Cero Hay fincas muy pequeñas Son de ganadería, de platanera, de ñame, de yuca, de maíz Y esta finca aquí cuando empezamos No había sino era una ganadería El patrón la cultivó en el coco y plátano Y ahí estamos trabajando Hay aproximadamente 10 trabajadores Que estamos viviendo de la finca Y muchos han venido aquí Y nos estamos sirviendo de ella Cuando empezamos a sembrar esta finca aquí Primero no había nada El patrón empezamos a cultivarla en plátano Luchando para ver si podíamos sacarla adelante Luchamos, tuvimos que hacerle drenaje Formigarla, chapearla, comprar semillas Y así fuimos cultivándola poco a poco Hasta que la sacamos adelante Y el problema que tenemos aquí es de la lluvia La lluvia aquí empieza en el mes de mayo Hasta diciembre Enero y enero, febrero, marzo Abril se nos va en seco Y tenemos muchos problemas de mucha brisa Porque la brisa empieza a brisar en el mes de febrero De enero, febrero, marzo y hasta abril Y ese problema lo tenemos aquí Con los problemas de la brisa Porque nos daña mucho el cultivo Siempre nos los tira al suelo Porque ventea mucho Y el único problema que tenemos por aquí En estas costas es eso Anteriormente por aquí la gente No le prestaba atención Ni al plátano ni al coco Lo tenían abandonado Porque no valía nada Pero hoy en día ha llegado Que el coco ha sido uno de los mejores productos Que ha tenido la zona de Moñito y Río Cero Igual que el plátano, el llame, la yuca Y el maíz, como le digo otra vez Todos esos son los cultivos que se cultivan por aquí en esta zona Y gracias a Dios eso vamos bien Y nos hemos defendido con el coquito y el platanito Una manta de coco aproximadamente nos aguanta 20 o 25 años, 30 dependiendo del coco Porque hay cocos malayos que no aguantan sino 10, 15 años El coco cueva puede durar el mismo promedio de 15, 20 años No es como el coco criollo Que el coco criollo sí Ese aguanta hasta 40 y 50 años dando producción Hay momentos que hay años que tenemos que resembrar el coco Porque ya el coco dejó de producir la mata vieja Entonces tenemos que meterle la mata nueva Para que pueda haber producción nueva otra vez No sufra más quitándose sus botas Llegaron los descalzadores de las maquinitas del campo Sin esfuerzo y sin riesgos retire sus botas con facilidad Llámenos y por solo 40 mil pesos masiva Reciba este excelente producto Las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Más carne, más joven y de mayor calidad Con Blonde Aquitán de Criadero Vista Hermosa ¿Quieres distribuir nuestros platos a trapamoscas en tu región? Llámanos y hacemos negocios Producidos por las maquinitas del campo Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Taller del ganadero Corrales, bretes, básculas, postes y establos Facilite el manejo de sus ganados y evite accidentes Dos generaciones trabajando para el gremio ganadero Controle moscas e insectos con platos a trapamoscas Para distribución al por mayor Paquete por dos platos Producidos por las maquinitas del campo Pequeñas soluciones a grandes necesidades en el campo Bueno, en este mismo momento aquí tenemos una mata de coco criolla Este llaman coco criollo Ya esa mata de coco tiene aproximadamente 25 años Ya aquí le metimos el reemplazo Para que cuando ya esa mata deje de parir Ya esta está cerquita pariendo ya Esta lleva aproximadamente año y medio ya Sembrado Entonces cuando ya esta mata quiera coger los 5 años Ya que ella deja de parir Y ya esta empieza a parir ya Y así mismo lo vamos cultivando Lo sembramos, hacemos el semillero Lo ponemos a nacer Ya después que tenga dos o tres hojitas En adelante ya lo traemos del puesto Y lo trasladamos y lo sembramos en el sitio donde lo vamos a meter Viendo el espacio donde se vaya a sembrar la mata de coco Que se necesite y así vamos haciendo la resiembra Eso llaman resiembra Para que el cultivo nunca se desmejore Sino que siempre haya el cultivo dentro de la finca Que nunca falte el cultivo o la producción Dentro de la finca Y así manejamos la finca de coco Viendo la mata que ya no nos da producción La vamos reemplazando por la otra Y cuando ya esa otra deje de parir Ya está cerquita la otra que ya nos va dando la producción Arriba en la loma Hay muchas veces que se va hasta 8 años Para una mata de producción de coco Pero aquí en la orilla de la playa A los 4 o 5 años ya está cargada Empieza a cargar Hay matas de coco que echan 4 o 5 o 6 racimos Y dan un promedio de 2 cocos Cuando es caído 2 cocos por mes El promedio de ella Caído No tumbado sino caído Que se recoge caído apenas 2 cocos por mata mensualmente El coco aquí dentro de esta finca Donde estamos en Montemar Lo tenemos sembrado a 8 metros de distancia Una con la otra El plátano se le siembra De pie de la mata de coco Hacia afuera 2 metros Dependiendo como esté la mata de coco Desarrollada Porque si ella se desarrolla Ya ella va cogiendo un espacio De 3 metros Ya la mata de plátano Ya ahí al lado de ella desaparece Entonces ya ella se va ubicando Y ya ella va ubicando el cuadro Y ya la mata de plátano va huyéndole Porque como el plátano No la comparte con la sombra Ella misma va abriéndose afuera Hasta que ya coja fuerza Del territorio Y el plátano se siembra Más o menos a 270 Una mata con la otra Para trabajar con hijos y nietos Una mata de plátano Se compone de madre, hijos y nietos Cuando se corta el racimo A los 9 meses de la mata Ya se corta el racimo Una mata de plátano Empieza a echar la vacota A los 6 meses El racimo de plátano Se echa 3 meses Para cortarlo Ya el hijo Está a mitad de la mata Cuando se corta la vieja O la madre Ya el nieto debe ir Cerquita de un metro de distancia De la madre Cuando ya ese hijo Se quiera crecer A desarrollar Ya la hija está pariendo Ya el nieto va por la mitad De la madre Y así Nunca deja de haber plátano Porque se trabaja Con madre, hijos y nietos Y con una distancia De 2, 2, 2, 50 Hasta 1, 70 De distancia Una mata con la otra Trabajándole De 1, 70 De distancia Trabajándole Madre, hijos y nietos Bueno En el cultivo de plátano Con el coco Porque el plátano A los 9 meses Ya está dando producción Y ya empieza a dar ganancias Y el coco Tiene un problema Que son 4 o 5 años Que empieza a darse Entonces cuando no hay Producción de plátano Hay de coco Y ahí nos vamos Siguiendo con los dos En el verano Tenemos producción de coco Y en el invierno Tenemos producción de plátano Entonces son 2 cosas Que se manejan igual El coco en el verano Y el plátano en el invierno Entonces ahí nos entra La ganancia del plátano En el invierno Y en el verano Nos entra la ganancia Del coco Y ahí se van compartiendo Los dos cultivos Uno en el verano Y otro en el invierno Bueno Por aquí En el corrimiento De río Cero Los que no tienen Coco ni plátano Se mantienen sembrando Cultivando el maíz El ñame La yuca El arroz El fríjol Patilla Y fríjol Y muchas veces De la pesca En el mar Siempre pesca La gente Buscándose la vida Y de eso Viven Cultivándose aquí En el corrimiento De río Cero La ganadería Muchos tienen ganado Y de eso Se mantiene la gente De aquí En el río Cero Los que no tienen Plátano Y ni coco Si no se mantienen De eso De ñame De la yuca El arroz Hay muchos Que tienen coco Pero en ganadería Solamente coco Y ganadería Y hay muchos Que tienen platanera Solo sin coco Porque La tierra De aquí De río Cero Las de orilla De mar Son las que son buenas Para coco Desde que ya Uno empieza a subir Las lomas Para arriba Lo que llaman Lomas Ya para coco No son buenas Entonces ya la gente Mantiene el coco El plátano solo Porque no les da coco Porque no son Apropiadas para coco Las que son apropiadas Para coco Son las de aquí De la orilla De la playa Porque ya para arriba Ya una mate de coco No les da producción Entonces por ese mismo motivo No siembran coco Arriba de las lomas No dan leche Ni para el desayuno El burú de la ganadería Claro como la leche Hombres y mujeres del campo Tranquilos Que volvió el amil El re El reconstituyente De siempre Y en todo momento Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica en el animal Lo sabe todo Encuéntralo En tu agro veterinaria De confianza Botas Venus Las mejores aliadas Para el trabajo En el campo Adquiérelas En el 310 435 3666 Tropical Seas Y su línea De bioilicitores Fertilizantes orgánicos Minerales Enriquecidos con algas marinas Tropical Seas Su aliado en el campo Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Terneras Guirolando De Criadero El Radil Leche para el trópico Para la ranilla Huequera Secadera Y fiera de garrapatas Emox B12 Un producto De laboratorios Megabed Necesita la cosita Del coso Para su Toyota Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota Cantinas para leche De plus agro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza De confianza Longiver El mejor aliado De las ganaderías De ceba En Colombia Producto Con acción Prolongada Para bovinos En el tratamiento Y control De parásitos Pulmonares Y gastrointestinales Con solo Un mililitro Por cada 50 kilos De peso vivo Fórmula Tixotrópica Que garantiza Más días De cubrimiento Contra parásitos Externos E internos Longiver Innovamos Para superar La tradición Producto Farmel Conserve la calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De Maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Mantenga los correctos Niveles de calcio Con oleoferol SFC Y prevenga El síndrome De la vaca caída O hipocalcemia Oleoferol SFC Otro producto De laboratorios SFC Limitada El coco Sin duda En muchos países Tiene gran desarrollo Desarrollo tecnológico Desarrollo genético En Malasia Se usa permanentemente Hay unos cultivos gigantes Los veo uno por ahí Por internet En otros países Tienen variedades Precoces Para producir Solamente agua No producen pulpa Pero resulta Que nuestro coco El coco Criollo colombiano El que se produce En esta costa atlántica En la costa pacífica Pues es un coco Como doble propósito Que es pulpa Y es agua Donde tenemos La posibilidad De generar ingresos Y una estabilidad Económica A estas comunidades Que están en los litorales Es decir Las comunidades Del pacífico Y del atlántico Que viven De la pesca Esta parte agrícola Asociada en este caso Conseguimos criollo Traímos un coco Cueva Pero por el momento El coco Cueva No nos ha dado Muchos resultados Como no es igual Como el coco Criollo Que si nos ha dado Resultados Y tuvimos que hacer Drenajes Para poderlo Producir Porque este era Un bajo Esto no era Un potrero Esto no No producía Nada Porque no tenía Nada Preparado Durante Antes de los 5 años Empezamos a lucharle Con el coco Y hasta que El momento Que lo llegamos Y estamos sacándolo Ya llevamos 25 años De estar cogiendo Producción del coco Nos ha ido muy bien Con la producción Por el momento La finca Nos ha respondido Con todo Y ahí vamos Luchándole al coco Y vamos Entusiasmados Con la producción De coco Bueno Antes La producción de coco Por aquí No era productiva Porque por aquí La gente Tenía una o dos Maticas de coco Porque no le prestaban Atención Porque realmente El coco No tenía ningún comercio De ahí Se fue la gente Sacando el poquito El coco Vendiéndolo a los mercados Cogiendo Y ahí el coco Fue cogiendo valorización Y hasta que En el momento La gente se fue Entregando al coco Cultivando coco Y hoy en día Es una gran Empresa Que hay por aquí En la zona De Moñitos Rioseros Que el coco Ha sido un producto Que ha ayudado Mucho al campesino Y a todos Nos ha ayudado Bueno Cuando yo llegué A esta finca Aquí ya El patrón Empezó Empezamos Nos metimos En el cuento De producción De coco Y plátano Porque fue Por ensayar A ver como Nos iba Para ver Pero por el momento Todo nos salió bien Por el buen manejo De la finca El buen trabajo Que se le ha hecho Y gracias a Dios Todo nos ha salido bien Y en este mismo momento Estamos bien Porque la finca Está respondiendo Con los gastos De ella Y la producción Y le ha ido muy bien Anteriormente La gente No le prestaba Mucha atención Al coco Porque el coco No tenía renta No lo compraba No lo sacaban Para los mercados Porque no valía nada Sino que la gente Sembraba sus matices De coco Como para el consumo De ellos A veces se perdía Porque no tenía venta Pero a medida De todo Se fue La población Se fue dando de cuenta Y han ido Cultivando el coco Porque ya tiene comercio Lo sacan para afuera Y la gente Lo persigue mucho Tiene mucho comercio Para venta Si cuando El patrón mío Empezó a hacer esta finca Que mandó a hacer esta finca Muchos dijeron Que él no sabía de eso Que él se iba a meter En una locura Que no era Que no sabía Y que cuando Las personas No sabían meterse En lo que se iban a meter No podían cultivar Lo que no sabían Y el patrón le dijo Arranquemos Que alguna cosa nos da Y hoy en día Por aquí En esta zona Esta finca Es la mejor finca Que hay En producción de coco Y plátano Pues yo Cuando llegué a esta finca De coco No sabía nada Era experto en plátano Sí, eso sí sabía Pero de coco Sí no sabía nada Pero a medida Que fui sembrando Y cosechándolo Y viendo la calidad De la mata Y la producción Que venían dando Me fui sembrando En el coco Y hoy en día Ya tengo entendimiento De coco Ya hoy en día Sí sé Y le tengo amor Al coco Porque sí sé Que es una producción Que nos rinde Y una plantación Que da mucha utilidad El coco Aquí se abona Con boro Y muchas veces Le echamos El mismo abono Que se le echa Plátano Se le recoge la basura Para que el coco No tenga la basura En el pie Para que desarrollen Y no le caiga Hongo Y así Se va cultivando Así Se va recogiendo De la palma Para que no tenga Sucio en el pie Entonces mantenga Bien hecho Arriba Se le hace limpieza Para que el coco Vaya No vaya cogiendo Hongo Allá arriba Ni hormiga Ni nada Para que pueda Coger la producción Por aquí La plaga Que le cae El coco Siempre a veces Pero no Todas las veces Trata de caer Anillos rojos Pero eso De 100 Uno Pero además Le cae Porroca Que es cuando Se le daña El coboyo Que el coboyo Trata de madurársela Y ya ahí Deja de parir Cuando le cae La porroca Que dice Para eso Apenas Ya una mate Coco Cuando le cae Anillos rojos Es mejor eliminarla Si le cae La porroca También eliminarla Porque ya Eso no tiene Más tratamiento Para nada No En el sistema De enfermedades De los cocos Porque cuando Ya uno está Encargado de la finca Uno todos los días Le da vuelta Y todos los días Pasa por los sectores Mirando las matas Cómo van Cómo se encuentran Y en ese sistema Uno se va dando cuenta De la mata Que está afectada La que no está afectada La que está bien parida La que no está bien parida Todo eso se da uno cuenta Porque uno Como uno la camina diario Y ahí se da uno cuenta De todo lo que el coco Tiene Lo que no tiene Y así Que se revisa Se revisa la finca La enfermedad del coco Más se consigue en el cuerpo Cuando hablamos de anillo rojo En el cuerpo Porque Él empieza a supurar Por el cuerpo Echa como una mancha amarilla Roja Y cuando es el cobollo El cobollo se le tuerce O se le trata De secar Y ahí se da cuenta Cuando uno se le ve Que le seca arriba Ya quiere decir Que es una porroca Que ya Ya el coco Tiene el cobollo Afectado Ya El cucarón cae Cuando el coco Está pequeñito De menos de un año Ahí que se mete El toro Que dicen Eso llaman toro Uno por aquí le dice Toro Que se mete Pero antes del año Ya que el coco Pasa el año Ya no le hace efecto Ya Eso se le hace Se le formiga Con veneno Se le compone el veneno Y se le echa en el hueco Donde está metido O muchas veces La gente coba Y lo saca Pero aquí en la finca No, aquí le echamos el veneno Le tapamos un poquito Y ya se muere allá debajo Amigo ganadero En Paisagro Ya empezamos las promociones Para el ciclo de vacunación Contraftosa Los esperamos En nuestra sede Bogotá y Pereira Envíos a nivel nacional Paisagro 19 años Un gran equipo Al servicio del campo Necesitan ovillas Jersey y Yerjol El grupo empresarial ganadero Del eje cafetero Se las tiene disponibles Para todo el país Controle moscas e insectos Con platos atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Shindaiwa Los especialistas En guadañadoras durables Resistentes y potentes B451 Potencia al mejor precio B45 Rudeza y durabilidad Incomparables Apoyamos y contribuimos Al mejoramiento del trabajo En el campo y la ciudad Compra la guadañadora De tus sueños Shindaiwa Orgullosamente japonés Evite pérdidas En la siembra Y cosecha de arroz Con el cañón espantapájaros De ACG Equipos Señor El ganado sigue Desganado El jurú De la ganadería Te entiendo Esto es un milagro No Es la sabiduría De Belamil R Que ahora viene En dos frascos Solo mezcla Agita Y aplica En el animal Encuéntralo En tu órgano Veterinaria de confianza Fumigadoras para tractor RT Villavicencio Yopal Hematofos B12 El más completo activador Y reconstituyente orgánico Para su ganado Somos Pusparna El motor que impulsa El progreso del campo Desarrollamos maquinaria Con la mejor tecnología Pensando en el avance Del sector agrícola Somos productores Somos La fuerza del campo Somos Usparna Bueno yo cuando llegué Hace 25 años aquí Vine con una experiencia Desde Urabá Trabajé en una bananera En Urabá Y el patrón Pues nos dimos en contacto Y me trajo para esta finca Porque tenía mucha experiencia En el plátano Y gracias a mi Dios Hací un cultivador de plátano Prácticamente toda la vida Tengo 37 años De ser cultivador Entre plátano y banano Empezamos a sembrar A 1200 matas por hectárea Lo sembramos A unos 70 Una mata con la otra Para trabajarlo Madre, hijo y nieto Con un buen drenaje Y una buena fumigación De maleza Y buen abono Que le echamos Y todo eso Aquí estamos trabajando Con una variedad De plátano altón Aquí no lo trabajamos Con dominico Y nadie nos probó Plátano altón Plátano criollo Que dicen de aquí De la costa de Moñito Las semillas Las sacamos aquí En la misma zona Y empezamos aquí Y él mismo fue Darnos las semillas Y hasta que Con las mismas semillas Con las mismas semillas De la finca Cerramos la finca Solamente allá arriba Sembremos Como 1200 matas De meristemo Que trajeron los patrones Pero ese plátano Realmente no nos ha dado No sé si es que está En la tierra más mala Pero no nos ha dado Resultado El suelo Prácticamente No se ha mejorado Se le hicieron Los análisis Y la tierra No salió tan perfecta No tuvimos que hacerle nada Sino Custiones de fertilizantes Y listo Abonos Abonamos aquí Con URI Abonamos con Triple 15 Empezamos con Un abono Llamarse Abote Y uno Primero empezamos Con un Cargill Que fue muy bueno Pero ese cargill Ya prácticamente No lo vende Ahora estamos Con Nutricarga Uria Y Triple 15 Aquí ahora En este problema Aquí tenemos El plátano Que ustedes lo están viendo Que tiene muchas hojas secas Pero el problema El sistema Mucho verano Entonces en el verano Si uno de esos Hay plátanos Se nos va a tierra Entonces tenemos Un control Que de que Entra el mes de enero No le quitamos las hojas Hasta que no llegue El mes de abril O mayo Para que las hojas Le protejan el cuerpo Y trabajadores aquí Siempre mantenemos 8 o 10 trabajadores En la finca Para recoger Lo que es Plátano Y coco Cada 15 días Hacemos ese trabajo Con los mismos Trabajadores Bueno aquí El coco Lo sacamos Cada 15 días Y recogemos Lunes Y martes En miércoles Nos encargamos De pelar coco Ya el día jueves Nos encargamos De cortar plátanos Y tenemos La misma cantidad De tipos 18 o 20 Dependiendo De la cantidad De producción Que haya Así mismo Se mete La labor De los tipos Para cortar plátanos Bueno aquí Tenemos por ahorita Un promedio De un racimo Con el otro De 25 plátanos Por racimo Y la distancia De la siembra De una mata Con la otra Lo estamos trabajando A 1,70 Pero para trabajarlo Con madre Hijo Nieto De a 1,70 De lejos De distancia Bueno aquí El manejo De plátano En el desoje Se lo hacemos Cada mes y medio Tenemos un desmachador Que empieza la vuelta Digamos En el mes de abril Y a los 45 días Dos meses Estamos dando La segunda vuelta En el manejo De lo que es Desmache De soje Y de En formigación Cada vez Que la maleza Este cada mes y medio Cada dos meses Ya estamos Con la formigación Limpia de canal Pues cuando ya Lo vemos Que estaban sucios Le hacemos mantenimiento Y así vamos Manteniendo la finca Y en el sistema De resiembra Cada año Uno tiene que estar Resembrando el cultivo De plátano Porque hay muchas matas Que cuando el viento Llega Porque los vientos Por aquí son muy fuertes Siempre nos tumba mata Entonces ya hay que estar Resembrándolo Para que el cultivo Se mantenga A su distancia Y nunca les haya Cuadros sin plátano Sino que la finca Se mantenga pareja Con la resiembra Y todo Porque si usted no hace La resiembra La finca se va Distanciando Y cuando viene a ver No tiene nada Porque la finca Se acaba Siempre tiene uno Que está Todos los años Con el problema De la resiembra Porque si no lo hace Se le acaba La finca Pues la única Plaga Que nos afecta A nosotros Por aquí Es la cicatoka Hay dos sistemas Hay dos sistemas De cicatoka La negra Y la amarilla Pero gracias a Dios Aquí en esta finca No sé si es por el problema De salitre Que la cicatoka No nos afecta mucho Siempre Nunca nos ha afectado La cicatoka Aquí en esta finca Más que todo Nos afecta Lo que es problema De viento En invierno Y verano Que son los que Nos afectan más Pero aquí en la finca No tenemos problema De cicatoka Ni en nada Y aquí Tenemos un problema Bueno un problema No porque en el invierno Tenemos Bastante producción Pero apenas empieza A venir enero Ya la producción Nos va bajando Por el problema De la mucha sequía Y como aquí No tenemos Reguio Ni tenemos nada Entonces La sequedad Nos baja la producción En invierno A veces sacamos A veces un promedio De 40 35 50 mil plátanos Llega época Del mes de marzo Abril Que nos llega La producción Hasta 10 mil 8 mil Hasta 15 mil Y así se nos Abaja la producción En el verano Dependiendo Como sea el verano Así mismo Se nos baja la producción Bueno amigos Televiante Si se ha perdido Algo del mundo Del campo No se preocupe Ingrese a cualquiera En nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook En Twitter En Instagram Y también por favor Se suscriben En nuestro canal De YouTube No hay disculpa Para perderse Todos estos modelos Exitosos Porque los puede ver A cualquier hora Del día de la noche Y en cualquier parte De este planeta Bueno aquí En la orilla A nivel del mar Aquí en la orilla De la costa De aquí del mar Tenemos Lo único que nos ayuda A nosotros aquí En la finca En el problema En el problema de la cicatoga Porque aquí La cicatoga No sé si es por el nivel El salitre De mar Que no nos deja caer Cicatoga Y por ese lado Tenemos una ayuda Mucho Porque nosotros aquí No gastamos Insumo de cicatoga Ni problema De enfermedad Tenemos una área Muy libre De enfermedad Aquí en la orilla De mar Y siempre Nos hemos cuidado Siempre la producción Ha sido muy buena Porque no tenemos Ninguna clase De plaga Y gastamos Muy poquito Insumo Porque no tenemos Que formigar cicatoga Ni tenemos que formigar Para otras enfermedades Que para mocos Que para la machaca Que para esto Otro No señor Tenemos mucha garantía Con eso Aquí en la orilla De mar Porque no tenemos Ninguna clase De efecto De ninguna plaga Aquí en la orilla De mar Y todos los productores Aquí de la orilla De mar Han sido Beneficiados por eso Porque no tenemos Mucho gasto De insumo De fertilizantes Por esa plaga Cuando yo llegué Por aquí Por esta zona Había muy poquito Plátano La gente No estaba dedicada A plátano Sino a la yuca A ñame Y al arroz Pero han visto Que la gente Tenían una o dos Media hectárea De tierra Entonces la sembraban En yuca Eso no les daba Para vivir Hoy en día Se han dado cuenta Que el plátano Es la renta Más buena que hay Entonces todo el mundo Que tiene su pedacito De tierra Ha buscado en medio De sembrar el plátano Porque es una ayuda Que cada 15 días Tienen su entradita Ahí de plátano Corten 500 O mil plátanos Entonces es una ayuda Y como está En precio El plátano Hoy en día Es mucha ayuda Que ellos tienen Con el poquito Plátano Y por eso Aquí en el municipio Moñito La gente se ha dedicado Al cultivo De plátano Aquí el plátano No se vende pesado Sino por unidad Picado 500, 600, 800 Mil plátanos 2 mil plátanos 15 mil plátanos 20 mil plátanos 50 mil plátanos 40 mil y así Así que se vende Plátano aquí Por unidad Y la zona De moñito Ya prácticamente Está toda en plátano Toda en plátano Porque la gente Está viviendo Desde el plátano Que eso es La única renta Que está dando por aquí En esta zona Gracias a Dios Que nos ha ayudado Platanito Y si no fuera Por este verano Esta resequedad Pues todavía Fuéramos mejores Bueno En el desmarcha Aquí estamos trabajando Con madre, hijo, nieto Pero una mata A veces usted le echa Hasta cuatro o cinco hijos Y usted Si usted quiere tener calidad Tiene que saber Cuál es el hijo Que usted le va a dejar La mata Porque si usted Viene y le saca El hijo más pequeño Y deja más grande Y hay un problema Que es grande Es el hijo malo De la mata Ahí está dañando La plantación En el sistema Usted tiene que dejar El hijo Que usted vea Que es el propio Hijo de la mata Y el que sí Le va a dar rendimiento Porque si se pone A sacarlo No, porque este Está más grande Y sacamos el pequeño No, usted tiene que saber Cuál es el hijo Que usted le va A clasificar la mata Porque de ahí Depende la vida De la plantación Desde el desmacho Un buen desmacho Y un buen drenaje Ahí le viene todo Ahí le viene toda La calidad de la finca Ya le viene la producción Le viene todo Todo le va a salir bien Le va a salir bueno Porque usted tiene Un buen manejo En la finca Un buen desoje Un buen desoaque Y un todo Todo lo mejor Que tenga Bueno, aquí Esta finca No la hemos manejado Nunca con agrómonos Porque aquí Pues gracias a mi Dios No ha habido la necesidad De tragarlo con agrómonos Porque nosotros mismos Aquí le estamos Haciendo el manejo A la finca Como si fuéramos Un agrómonos Ya esta finca La manejamos nosotros A la manera de nosotros Sabemos que a uno Le vamos a echar Como le vamos a echar A que cantidad Y la estamos manejando En ese sistema Nosotros mismos Y así Gracias a Dios Todo nos ha salido bien Tenemos la finca bien Dándonos producción Dándonos ganancias Y todo va bien por eso Porque la manejamos A manera de nosotros mismos En una finca Si usted quiere Buscar una calidad O que le rinda A la producción Ahí viene el manejo Sabe usted La mata que va a dejar Para buscar un promedio De usted De un altario de plátano Buscarle 2.000 plátanos Hasta 3.000 plátanos Posiblemente le puede dar Claro que eso Lo daba anteriormente Hoy en día Una altaria de plátanos No le está dando 3.000 plátanos Está en un promedio De 2.000 1.500 Hasta 1.200 ¿Qué ha pasado? No sé Porque ha sido El mismo manejo Y no sé Que hasta ha llegado Si es los suelos Que están cansados O no No están haciendo La fertilación Como es debido Pero que ya Usted no cuenta Con 3.000 plátanos En una altaria Como anteriormente Hace 20 años atrás O 15 años atrás Que eso era así Era preciso Con una altaria Para usted Le daba 3.000 plátanos Hoy en día No Hoy en día Estamos manejando Con 1.500 1.200 1.000 plátanos Y así La vamos manejando Pero eso Si tiene usted Que tiene un buen manejo Para poder llegar A esa cantidad Bueno Aquí Hay mucha gente Que quieren sembrar plátanos Y no O sea Quieren sembrar Y no son capaces De manejarlo Como es debido Porque hay mucha gente Que quieren Siembran el plátano Y lo dejan Como si fuera Una cosa perdida Y quieren que les dé producción Que les dé todo Pero si no se le hace Un buen manejo A una plantación Ella nunca le va a dar Un racimo De calidad Nunca le va a dar Un buen promedio Porque no tiene Un buen manejo Tiene un buen abono Tiene un buen desmache Tiene un buen drenaje Y todo eso Porque si usted No le hace todo eso No va a tener Nada de calidad Ni va a tener Nada de producción Cultivos asociados Como el coco Y el plátano Pues son ideales ¿Por qué? Porque el plátano Empieza a producir Rápidamente Antes del año Ya tenemos la primera cosecha El coco Hay que darle una esperita De cuatro De cinco De seis De siete años Dependiendo de la variedad Dependiendo de la distancia Dependiendo de la ubicación De la vocación del suelo Bueno Hay muchos factores externos Para empezar su producción Pero es una producción Que tenemos que Que recoger del piso Recoger estos cocos del piso Para llevarlos al consumidor Es una plantación maravillosa Porque es poco demandante De insumos externos de la finca Altamente demandante De mano de obra Para la recolección Para el transporte Para la pelada Para... Bueno Y aquí en la finca Vienen a recogerlos Cocos que van En este caso Van direccionados Hacia la costa norte Cartagena Santa Marta Barranquilla Y también Muchas partes Del interior De nuestro país Bueno Para terminar Este programa De esta finca Aquí Como cultivo de coco Para que no se nos acabe Nosotros vamos Haciendo resiembra Vamos clasificando La semilla Y nos ponemos A veces Muchas veces Lo ponemos a hacer semillero Para que ya Sembrar lo que salga Nacido ya Para sembrarlo De una De tres Cuatro hojitas Lo sembramos En el puesto Que se necesita Y muchas veces Lo sembramos Así Que llama uno Por aquí Ciego Cocos sin nacer Lo cobramos Un hueco Más o menos De 50 centímetros Lo metemos ahí Lo tapamos Y para que Nazca más rápido Le echamos hojitas arriba Para que tenga Fresquedad Y ahí A los dos o tres meses Ya el coco Empieza a nacer Y así Estamos trabajando La finca La finca de coco En esa manera Para que el coco Nunca deje De tener producción Y nunca se acabe Porque una mata Que se muera Una mata Que se reemplaza Y así Estamos trabajando La finca Para que nunca Deje de dar La producción Que tiene Bueno Aquí en esta finca Estamos manejando Tres tipos De palmas de coco Estamos trabajando Con lo que se llama Coco criollo Costero Y estamos Trabajando Con el coco Cueva Y el malayo Pero tenemos Una diferencia Que el coco Cueva Es padre Mucho Pero tiene Un problema Que no deja Caer el coco Como aquí En esta finca Se recoge El coco caído Entonces el coco Cueva Tiene un problema Que se queda arriba Y a veces Se nos vuelve Agua seca O se nace Ahí arriba Y no cae Cae uno Dos o tres Coquitos A menos Que el coco Criollo Es un coco Que deja derramar Todo el coco Desde que esté maduro Todo se lo deja derramar Y no se le queda Coco arriba Es malayo Tiene el mismo problema Siempre tiene ahí Que no deja caer coco Siempre dos Tres Cuatro Cocos Es muy grande Pero es No es rentable Porque entonces Hay que estar Tumbándolo Con el gancho Y el coco Cuando uno le pone El gancho La mata La mata Trata de dañarse Porque no se Si hay un problema De jalarla Siempre ya va dejando De producir Hasta que llega el tiempo Que no produce un coco Bueno Aquí en esta finca También tenemos Un sistema de coco Que no tumbamos coco Solamente lo recogimos Que caiga Porque aquí no se Gancha coco Porque el coco Que se gancha Siempre acostumbra Uno tumbarle coco Que no Decae a su tiempo Y eso va Perjudicando la mata Entonces uno Aquí en la finca Lo deja derramar Y todos los días Y todo el tiempo Cada 15 días Tiene coco caído Y coco seco Que es un coco Que uno no va a tener Problemas Que se va a dañar Que eso no se lo lleva Para el mercado Y un coco Que va a llegar allá Lo que llaman por aquí Uno dice coco seco No un coco pipote Como ese coco Que tumban Que ya es un coco Que lo llevan pipote Y ese coco A los 8, 15 días Ya tiene problemas Se daña por dentro Se currutea Se le daña el agua La comida Y ahí tienen problemas Una pérdida Con ese coco Entonces por ese sistema Aquí en la finca Estamos acostumbrados De manejar El coco seco Caído Derramado Que dicen Bueno Y aquí tenemos En el coco De altura El coco Criollo Siempre se va Más alto Que el coco Cuello Y que el coco Malayo Y en el promedio De coco Tenemos un promedio De coco Mensualmente Derramado De dos cocos Mensual De dos cocos Pues mata Es un promedio Que más o menos Se ha aguantado En la finca Y eso lo hemos Sostenido aquí Dentro de la finca El promedio De dos cocos Mensual Derramado No tumbado Ni coco pipote Ni coco biche Ni coco nada Y no derramado Dentro aquí De la finca Y eso nos hemos Sostenido En los 25 años Que tenemos Estar aquí En esta finca Bueno Para cambiar Para cambiar Una mate Coco Que ya usted vea Que no le de producción Usted lo que tiene Es que hacer Ponerle la resiembra Que llaman la resiembra El reemplazo Ahí al lado A un metro Dos metros Cuando ya usted vea Que la resiembra Este pegada Y usted quiera Mocharla La mocha La termina Ya sigue Pregando Una mate Coco Puede crecer Hasta 20 25 metros Dependiendo La calidad De coco Que es el coco Criollo Es el coco Que más altura Coge El coco Criollo Siempre se queda A una altura De 10 O 8 O 12 metros Y ya ahí Deja de parir Porque ya Se empieza Por rockear Y deja De tener Producción En esa altura Bueno Aquí tenemos El sistema De sacar El coco Y el plátano Lo sacamos Por medio De cablevía Garrucha Que dice Y sacamos El plátano Sacamos El coco Ahí tenemos 8 10 12 tipos Para recoger Coco Y llevarlo Al cable Y del cable Lo transportamos Allá Donde se va A pelar Y allá Lo pelamos Lo sacamos Y las conchas Todo eso Lo vienen A recoger Aquí Todo eso Se lo están Llevando El plátano Lo sacamos En el mismo Sistema Del cuadro Adentro Hacia el cable Y lo llevamos Al cable Y de ahí Lo transportamos Para arriba A picadero En las garruchas Aquí lo recogemos Y lo pelamos Aquí mismo Si el coco Aquí Lo despachamos Ya pelado La cáscara Si la vienen A buscar Por la parte En un carro Que se la llevan Y si Lo recogemos Lo llevamos Al peladero Y se pelan Ponemos 3, 4 tipos A pelar Y lo esconchamos Y ahí Lo vamos Clasificando Y ahí Lo vamos Vendiendo Vendiendo Porque gracias A ellos Se vende Aquí mismo Y ahí Se le despacha A la gente Aquí mismo El coco Y ahí Si se divide El coco Y se lo lleva No Es que el coco Él se va Clasificando Usted lo va Cogiendo Y que le suena El agua Por dentro Es el coco Bueno Uno Usted llega A la mata Lo va Clasificando Ahí lo va Cogiendo Lo va Vendiendo Y que le suena El agua Ese es el coco Bueno Que usted vea Que ya no le suena El agua Que usted vea Que está malo Eso no lo recoge Porque ya está malo Pero eso Es conocido Porque ya Desde que usted Llega a la mata Como usted Tenga la práctica Usted llega Lo miró Ya usted sabe Cuál es el coco Bueno Y cuál es el malo Bueno Ese coco De aquí Se lo están llevando Para la plaza Pero yo Aquí en la finca Aquí viene mucha gente Que son campesinos A comprar Que vienen a comprar Un ciento Doscientos Trescientos Hasta un coco Les vendo El día que estoy pelando Vienen hasta por un coco Un coco Si usted llega A comprar un coco Un coco le venden Y así Y es que queda Ya más que todo El coco grande Si ya se lo llena Y lo embarca el carro Se lo lleva Para Cartagena Barranquilla Cincelejo Montería Se lo llevan para allá Bueno Ya para terminar Este programa Le doy gracias a mi yo Que gracias al patrón También Que fue un tipo Que se metió En esta finca Y ha ayudado Muchos trabajadores Que trabajamos aquí Y ha ayudado Muchos campesinos Vendiéndole cultivos Y ya hemos salido Él ha salido adelante Con sus piquitas Para que no ha tenido Problemas con la finca Todo ha sido muy bien Ha ayudado Mucha gente Y está ayudando Mucha gente A muchos trabajadores Y espero Que los vecinos O el que oiga Este programa También coja La misma idea Para ver si salimos Aquí en Colombia Adelante de esta pobreza Que tenemos Y esta situación Tan mala Que tenemos aquí Porque no tenemos Ayuda de nadie Ni de gobierno Ni de nadie Bueno Y el campo Les recomiendo Que es productivo Pero trabajando Con esmero Y con esfuerzo Todos salimos adelante Pero si sabemos Trabajar No solamente Que yo voy a sembrar O voy a ver a hacer No señor Si trabajamos con voluntad Todo nos sale bien Y salimos adelante Todos Bueno amigos televidentes No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito 4 y 45 de la mañana Ahora colombiana Hoy desde acá Desde Moñitos Departamento de Córdoba Con un programa Que yo personalmente Había venido Hace como unos 12 o 13 años A visitar Pero Estamos viendo El gran desarrollo Que tiene Este sector De la agricultura Nasa 4 y 45 de la mañana Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país